bienvenidos a la clase abierta especial de actuar en cine primero me presento soy emiliano romero soy el director de la academia de actuar en cine de la academia argentina de actuación para cine esta clase esta charla está dirigida a alumnos de actuación a actores a actrices si ya conoces la academia está buenísimo si no conoces la academia esta clase va a ser como una introducción normalmente los temas que voy a hablar ahora los hablamos en la primer clase del curso anual entonces es importante que se entienda de que no es que ahora voy a poder decir todo como es la actuación para cine obviamente es una introducción bueno en principio la academia de la cual soy director y hay muchos profesores y profesoras y un montón de egresados más de 700 egresados tiene 15 años la academia no solamente damos clases sino que además filmamos filmamos cortometrajes filmamos series y bueno netamente digamos las clases son filmando con la cámara contando historias pero bueno esta es la clase de introducción y vamos para adelante le voy a dar para adelante primero me gustaría dejar claro que la actuación digamos es una sola no sea la base la base actoral del instrumento de la actriz del actor es el teatro esto es importante porque nosotros en la academia lo que brindamos es una formación y un entrenamiento en el lenguaje en el lenguaje cinematográfico entonces lo que vamos a charlar ahora es primero la diferencia entre actuar en teatro y actuar en televisión y actuar en teatro y actuar en televisión se dividen completamente de lo que es la actuación para cine digamos la actuación en teatro y la actuación en televisión tienen algo en común que es que las escenas de la ficción se actúa de corrido mientras el actor la actriz está actuando tiene tienen un montón de personas que están mirando en el teatro obviamente los espectadores y en la televisión las distintas cámaras casi siempre hay cuatro o cinco cámaras filmando una cuando digo televisión obviamente me refiero a una telenovela una tira diaria no no estoy hablando de game of thrones ni nada por el estilo eso se filma como cine entonces hay una cuestión que es que en el teatro y en la televisión no existe lo que se llama fragmentar la actuación en el cine si entonces esto es la gran diferencia entre actuar en teatro y televisión versus actuar en cine entonces para repasar en el teatro se ensaya un montón ya lo saben cosa que en la televisión no y en el cine más o menos a veces se hacen reuniones se hacen ensayos off the record digamos pero no se ensaya tanto pero en el teatro se ensaya un montón pero en el momento de la función digamos vos empezás la función y terminan la función haces de corrido una actuación que va llevando en el cuerpo en el tiempo real de la vida digamos y en la televisión también lo que les decía o sea cuando vos haces una escena vas a hacer la escena completa de principio a fin y las cámaras van a estar filmando y mientras va a haber un director que va a estar como poncheando como editando en el momento entonces el cine tiene una gran diferencia con este arte con el arte del teatro y la televisión que es que el cine busca una perfección que solo se logra si se utiliza una sola cámara entonces a qué me refiero con esto me refiero a que no importa el presupuesto que haya siempre a no ser que haya una escena de 400 extras o una escena en donde haya un montón de explosiones y haya que romper cosas muy caras en donde ahí sí se ponen más cámaras pero en un 99% del cine las películas se filman con una sola cámara ¿por qué? porque todo el equipo técnico todas las personas que trabajan en la película incluidos los actores y las actrices están concentrados en filmar ese plano que se está filmando y como no hay otra cámara nadie se dispersa a pensar o divide su talento o su energía en otro plano porque no hay otra cámara entonces ¿qué pasa? bueno cuando vemos una película en el cine nosotros la vemos editada ya y vemos que una misma escena tiene un montón de planos y nosotros vemos esos planos editados y vemos como que pasa la escena o las escenas se unen los planos naturalmente como si hubiese muchas cámaras pero no en el cine como hay una sola todos esos pedacitos de planos que vemos en la escena todos esos pedacitos están filmados en un momento distinto del rodaje en un momento distinto del día en un momento distinto del mes por ahí tenés que hacer una escena que tiene 10 planos y por ahí el plano 2 lo haces en un momento del día y una semana después haces el plano 3 entonces lo que vos tenías pensado que vas a actuar lo vas a tener que cortar y volver a actuarlo desde otro ángulo con la cámara puesta en otro lado en otro momento entonces esto hace que el cine a diferencia que el teatro y la televisión digamos las escenas tienen como una fragmentación y esta fragmentación el actor, la actriz la tiene que actuar de a pedacitos y casi siempre es todo mezclado no cronológicamente no es que le cortan una escena o le cortan la película en 140 planos y hace el plano 1 después el plano 2 después el plano 3 cronológico no sino que por necesidades de producción las cosas se filman todas desordenadas entonces el actuante tiene que realmente saber un montón de lo que va a ser de su curva de las cosas que decidió para la película porque si no las sabe no las va a poder fragmentar y actuarlas de a pedacitos esto es muy importante porque justamente es lo que hace la película no es que solamente la emoción o mi movimiento voy a tener que fragmentarlo y filmarlo mezclado no cronológicamente para que después el editor monte sino que además existe la fragmentación espacial del plano en televisión y en teatro no existen los actores las actrices no están actuando para un determinado tamaño de plano sino que están actuando en general entonces en el cine el actor y la actriz sabe perfectamente en qué tamaño de plano está si está en primerísimo primer plano si está en primer plano si está en plano pecho en plano medio si está en plano americano o en plano entero o en plano general cambia totalmente cambia totalmente el nivel de expresión y las cosas que uno puede crear si estoy en un plano muy cerrado muy cerrado tengo que jugármelas a hacer cuestiones más sutiles pensamientos que se van a ver en la mirada en cambio si estoy lejos me tengo que jugar al cuerpo obviamente entonces por un lado tenemos la fragmentación espacial que es aprender a actuar en distintos tamaños de plano por el otro lado tenemos la fragmentación temporal que es aprender a romper diseccionar toda mi escena en un montón de pedacitos y poder filmarnos no cronológicamente los tamaños de plano como les dije no son fijos porque por ahí puede haber un plano en la película que empiece en un plano medio y haya un traveling que vaya achicando el plano y termine en un primerísimo primer plano o sea puede cambiar el tamaño del plano también durante el mismo plano entonces no es fijo digamos hay que tener mucha conciencia entonces lo más importante de todo es que todas estas cuestiones que les estoy explicando no es que uno digamos las entiende o sea comprende el lenguaje del cine y ya automáticamente puede empezar a actuar para el cine sino que son cosas que como en la música como en cualquier arte de una manera de poder realmente ser efectivo es con el oficio es practicando por eso los grandes músicos están todos los días practicando entonces la actuación para cine no sale de esa lógica hay que practicar hay que filmar nosotros por ejemplo en la academia lo que hacemos desde hace muchos años es primero hacerles pasar por un montón de ejercicios hay todo como un programa en donde cada ejercicio va haciéndolo pasar al que está entrenando por distintas consignas claras que tienen que ver con un montón de cositas que pasan en un rodaje que pasan con el lenguaje del cine porque no es solamente lo que les contaba porque el cine vieron que tiene música el montaje en el cine el plano contra plano hay un montón de técnicas en el cine que los lentes digamos un plano filmado un primer plano filmado en angular no es lo mismo que un primer plano filmado en un teleobjetivo esos son lentes esas cosas no es que son técnicas nada más también el actuante tiene que saberlo es como que digamos si le estuviese que explicar muy rápidamente sería que el cine como saben tiene todo un engranaje y tiene muchísima gente muchísima gente que trabaja en el rodaje y no solamente en el rodaje sino en la preproducción en la postproducción entonces toda esa gente está muy preparada y analiza un montón todas las cosas que filma por ejemplo no sé digo el vestuarista o la directora de fotografía o el director de arte o el sonidistas es gente que analizó el guión es gente que decidió dependiendo de la técnica dependiendo del tamaño del plano dependiendo de dónde está la cámara decidió hacer digamos un intento de llegar a un paso más en una búsqueda creativa toda esa gente entonces los actores y las actrices son parte de ese engranaje digamos no pueden no estar al mismo nivel de saber lo que pasa en la película de saber lo que pasa en el lenguaje de la escena de saber cómo se está filmando la escena cómo se va a montar la escena todas esas cosas no es que el actuante no lo sabe y llega así como si viniera de otro planeta a actuar y se sienta hay una cuestión que es tener conciencia total de el tamaño del plano de lo que está pasando en la escena de dónde en qué posición está la cámara cambia mucho dependiendo de la posición de dónde está la cámara y del lente entonces todo esto es una conciencia que tiene que tener el actor y la actriz de cine que eso no quiere decir que digamos todo se vuelva muy pero muy frío sí va a pasar en un principio en un principio va a pasar porque claro uno trata de entender la escena de entender el plano de cómo va a montar entonces uno se vuelve entra en una cuestión mecánica pero justamente el practicarlo mucho y ensayarlo mucho y entender y verse también verse en el plano después todo eso hace que nosotros podamos hacer una toma vieron que en el cine existe esto que es toma uno toma tres de un mismo plano esto no quiere decir que haya un error no es que es un error no es que está mal filmar muchas tomas es parte del trabajo hacer toma dos toma tres toma cuatro es una cuestión de aceitar tratar de pulir el plano de mejorar de encontrarle una vuelta de rosca de tener una devolución de la directora que me dice cómo mejorarlo entonces cuando se llega a la toma seis a la toma siete es donde más cerca seguro estamos del plano que necesitamos para la película entonces ahí es donde no tenemos que perder la energía y donde no tenemos que perder la verdad entonces pensar que hacer distintas tomas y una toma más y una toma más es un error puede llegar a ser que nos nos pongamos mal digamos porque estamos equivocándonos y no es hay una cuestión con el montaje uno lo dice uno habla del montaje y puede llegar a sentirlo como lejos como que está en la postproducción como que está después como que yo filmo y después está el montaje y el editor va a hacer conmigo cosas y yo no tengo nada que ver y eso es también un error todas estas cosas obviamente que se pueden desarrollar un montón estoy tratando de hacer un resumen de distintos puntos pero cuando cuando uno está actuando está consciente también de cómo se va a editar la película especialmente si es un plano contra plano especialmente si hay un ida y vuelta en planos que además no están siendo grabados al mismo tiempo recuerden recuerden que no hay varias cámaras hay una sola entonces me van a estar filmando a mí haciendo mis textos van a filmar al otro a la otra haciendo sus textos entonces no vamos a estar a la vez filmando pero sí como sabemos que existe el montaje y sabemos cómo es la escena y el ritmo podemos entender cuando al montajista le podemos ofrecer un elemento más de escucha o una mirada o un silencio hay un montón de cuestiones que uno siente el montaje no solamente siente el tamaño del plano no solamente siente la curva dramática del personaje sino que también uno mientras está filmando comprende cómo va a estar cómo va a ser el montaje ¿no? entonces todas estas cosas que estamos charlando de la actuación para cine son como no sé si piensan esto yo al menos en las primeras clases que nos ponemos a charlar son como alumbran digamos como una especie de trabajo muy profundo o sea como que en la actuación para cine no se improvisa ¿entienden? o sea no hay una cuestión de ver qué onda qué pasa frente a la cámara sino que es una preparación digamos hacer una película tarda muchísimos años entonces lo que tratamos de enseñar en la academia también es que no solamente digamos el instrumento y el lenguaje del cine y todo sino que también uno tiene que entender cómo ser parte de un equipo para llegar a un determinado puerto por ejemplo hacer una película también puede ser hacer una serie también puede ser hacer un cortometraje pero esas tribus digamos que se arman para filmar en donde cada uno tiene una responsabilidad ¿no? todos los todos los del equipo técnico la gente de producción la gente de dirección todos ellos están creando un grupo del cual el actor y la actriz tiene que ser parte y tiene que ponerse al hombro la película y esto es algo que muchísimo más en latinoamérica o en o en países que no tienen una gran industria es es todavía más importante porque se van a encontrar con proyectos que no logran llevarse adelante no logran realizarse digamos por una cuestión de desorganización entonces en las clases también lo que hacemos es explicar cómo se hace una película ¿no? o sea las distintas etapas de una película todo lo que hace un actor todo lo que hace una actriz en todas las etapas de una película desde que te hablan desde que te dan el guión desde que lees el guión con el director con la directora pero también en el lanzamiento les digo el tema del oficio el tema del oficio es algo que se logra filmando cosas entonces o uno filma un montón de cortometrajes o películas y entonces cada vez que filmás te encontrás con un director una directora distinta tratando también de entender la cuestión de porque cuando uno filma una película se arma una dupla muy importante entre el director la directora y el actuante una dupla creadora estoy hablando obviamente del rol protagónico ¿no? es una dupla súper creadora el oficio que uno puede obtener es como que cada vez que empezás un rodaje nuevo como que reseteas la manera de cómo tratás al director a la directora si es que vos no tenés tu técnica digamos si es que vos no comprendés todavía el lenguaje cinematográfico ahí vas a tener que siempre tener que estar como necesitando del director y la directora ahora si esto es al revés si ustedes sí tienen oficio y sí tienen un montón de cosas filmadas y se conocen y conocen sus gestos y conocen su energía y saben cómo es el lenguaje cinematográfico entonces no es una cuestión de necesitar al director sino que es como una creación en conjunto y una creación en conjunto con una conciencia cinematográfica ¿bien? porque es muy pero muy distinto ya lo hablé al principio esto va a quedar en el Instagram TV de la academia de actuar en cine para que lo vean de nuevo pero al principio justamente les comenté que era muy distinto del teatro y la televisión de el cine y bueno esta cuestión de tener oficio cinematográfico tiene que ver no con saber hacerse lindo o saber presentarse en un casting sino que tiene que ver con algo muchísimo más profundo que es el lenguaje del cine es directamente o sea tener bueno obviamente van a tener que ver un montón de películas de toda la historia también como para para entender como les puede tocar cualquier cosa les puede tocar una película grotesca les puede tocar una película naturalista les puede tocar una película con un alto presupuesto o les puede tocar una película de muy bajo presupuesto independiente entonces todas estas cosas varían varían en la necesidad de la producción de ustedes bueno estas son distintas cosas que vemos en las clases anuales en este momento estamos dando online por la cuestión de la cuarentena tenemos un espacio hermoso en San Telmo que ya vamos a volver ya vamos a volver a dar clases ahí tenemos como les dije al principio somos una academia somos una escuela que no solamente da clases y hace ejercicios con los alumnos y las alumnas sino que también hace ficción tenemos cortometrajes y tenemos series que se estrenan por canales por un 3 que se estrenaron por Vorterix ya después pueden chusmear en el Instagram si quieren tenemos un montón más de 700 egresados dando vueltas por el mundo filmando y yo soy director de cine y tengo amigos y tengo amigas que hacen castings y que hacen películas y se nota muchísimo la diferencia entre un actor una actriz que comprende el lenguaje cinematográfico y que sabe ser eficaz y que sabe fragmentar que alguien que nunca hizo nada y llega como para ver qué onda hay una cuestión con el tamaño de plano en el cine digamos uno tiende a escuchar a grandes actores de cine explicando que el cine es como chiquito como que el cine en el cine todo se filma muy pequeño porque los tamaños de plano son chiquitos y esto no es así en el cine hay también tamaños bien grandes de plano entonces no es cuestión de simplificar en que el cine se actúa chiquito hay muchas veces que van a tener que actuar muy pero muy grande muchísimo más grande que si estuviesen en un teatro enorme entonces hay una cuestión con las etapas de la película vamos a hablar un poquito de las etapas de cómo se hace una película no sé si saben pero existe el desarrollo del proyecto que es cuando se escribe el guión que es cuando el director charla con la actriz y con el actor del personaje todo el tema de la investigación la actuación para cine es muy detallista entonces la preproducción y la investigación del personaje es esencial digamos que si van a estar cinco años para hacer una película o cuatro años que es lo normal que se tarda para hacer una película imagínense que no sería muy responsable no hacer una investigación no preparar escena por escena charlando con el director charlando con la directora cada estilo de cada escena qué pasa en cada escena desde dónde va a estar filmada porque el actor la actriz de cine es un artista que prepara mucho esto es muy importante después cuando ya obtiene el oficio y cuando ya llegó a un nivel de ensayo del plano o de la escena vamos directamente al rodaje ahí es donde pueden soltar y crear una verdad pero dentro de todas estas huellas que dejó esta cuestión del ensayar y de entender la escena ¿no? es así es como que siempre en ningún momento en ningún momento el actor o la actriz de cine está jugando o actuando sin red o sea siempre tiene un montón de capas de preparación de antemano siempre charló cómo va a estar filmada la escena charló cómo va a estar montada entonces propuso un actor una actriz de cine tiene que llegar a un rodaje sabiendo qué escena se filma y tiene que llegar y proponer proponer mira para mí acá para mí sucede esto para mí se mueve de esta manera esto no quiere decir que quede así pero sí es la diferencia entre un actor que viene con una propuesta al rodaje o alguien que viene en la nada misma para el director para la directora es zarpado es muy grande la diferencia porque no puede no tiene no tiene manera de moldear de moldear la propuesta que le trajo el actuante ¿entienden? entonces es digamos toda esta cuestión de la preproducción toda esta cuestión del desarrollo de proyecto en donde todavía no se está filmando la película también es para el actor para la actriz un momento de mucho trabajo también obviamente el rodaje el rodaje es esos momentos mágicos en donde se arma esta tribu que como les dije antes y hay dos o tres meses de mucha diversión de mucho estrés también pero casi siempre es lo que uno después da para siempre a charla un montón de exalumnos y exalumnas y egresados y egresadas que se acuerdan de los rodajes y que después siguieron filmando entonces saben que el rodaje es lo que uno más recuerda más añora después pero a la vez es lo más difícil es lo más agotador es de mucha espera el rodaje es un lugar para el actor y la actriz de cine de mucha espera de no están filmando todo el tiempo sino que están esperando a que lo llamen filmar y que están esperando que lo llamen para filmar una escena no están esperando para que lo llamen para filmar un plano un planito de toda la escena entonces después de dos horas de esperar llegan y filman un plano el plano número tres de una escena tienen que esperar de nuevo dos horas para volver y ahí les dicen bueno ahora vamos a filmar el plano siete entonces tampoco es cronológico y ahí empieza a jugar la continuidad ¿no? todas estas cosas que les estoy diciendo son cuestiones muy específicas de la actuación para cine que se desarrollan en el programa de ejercicios que es anual ¿no? que entonces les explico esto porque es realmente muy profundo el trabajo ¿no? yo ahora lo tiro así como muy por arriba pero en realidad cada una de estos de estas pautas que les digo en realidad se practican y se crean oficio después del rodaje viene la postproducción que es esta cuestión que les digo del montaje ¿no? y después viene el lanzamiento esa es la quinta etapa y la última etapa de hacer una película que es el lanzamiento en donde el actor y la actriz también trabaja tiene que hacer tiene que hacer notas en la postproducción también tiene que hacer doblajes cosa que también practicamos en la escuela lo que es hacer porque el sonido puede ser sucede un montón de veces de que no se graba bien no se graba bien entonces hay que en la postproducción grabar el sonido pero no como un dibujito animado como una como una animación sino a ustedes mismos grabarle la voz grabarse ustedes la voz a ustedes actuando entonces hay una técnica también para todas para todas las cuestiones del cine hay distintas técnicas que se 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 hacen ejercicio por ejercicio o rodaje por rodaje si es que no hacen el curso digamos pero cada vez que filman cuando estrenan se dan cuenta si lo que hicieron quedó muy grande o si quedó muy exagerado o si le faltó verdad o si le faltó energía cada vez que estrenan se dan cuenta y para la próxima cosa que filman empiezan a corregirlo a eso me refiero con crear un oficio entonces las clases no es hacer un ejercicio sin tener que se no es que sino que lo hacemos con ejercicios y con cortos y con series que filmamos lo más importante de todo es filmar y vamos a seguir filmando esta es lo que decidimos esto es lo que decimos con todas las profesoras y los profesores así que no vamos a frenar y vamos a seguir haciendo ficción así que los invito si quieren sumarse a las clases de la academia de actuar en cine también tengo una noticia para todos vamos a hacer otro sorteo el último sorteo de una beca total de todo el año de toda la carrera la ganó Elia de Perú y vamos a hacer un nuevo sorteo de una beca completa en estos días y en este momento para que sepan tenemos una promoción esto es importante porque se va a acabar la promoción es una promoción solamente para los que se anoten ahora en agosto de 25% en el precio de la cota de toda la carrera entonces esto nada es pura información que estoy dejando en este video para que sepan bueno me despido mi nombre es Emiliano Romero soy el director de la academia director de cine productor y me dedico a esto a analizar y a formar actores y actrices para el lenguaje cinematográfico les mando un abrazo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima